Bienvenidos, a un nuevo vídeo de Clubes del Mundo. Hoy, nuestros amigos de la zona con CACAF, y en especial, del Caribe, están de enhorabuena. Os presento un vídeo especial, sobre la historia del Campeonato de Clubes de la Unión Caribeña de Fútbol, conocida por su acrónimo en inglés, como la CFU. En este vídeo conoceréis, los campeones y finalistas, desde 1997 a 2019. La competición se realiza entre los mejores clubes de la región del Caribe. Los ganadores de cada liga nacional, de los países miembros de la Unión Caribeña, califican automáticamente al torneo. La clasificación de equipos varia, la mínima ha sido de 8, y la máxima de 20 equipos, en la edición 2003. Anteriormente, el ganador avanzaba a la Copa de Campeones de la CONCACAF. No obstante, después de la expansión a la CONCACAF Liga Campeones, eran los tres primeros del campeonato de clubes de la CFU, los que representaban al Caribe en el máximo torneo de clubes de la región. Después, en el 2017 con la creación del nuevo torneo, de la Liga CONCACAF, el subcampeón, tercer y cuarto lugar clasifican a este torneo, que se desarrolla en el primer semestre de cada temporada, y el campeón clasifica a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y sin más demora, aquí está la lista de los campeones y finalistas, del campeonato de clubes de la Unión Caribeña de Fútbol. 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 Unión Caribeña de Fútbol.